Era domingo y como todos los domingos me llevaban a la cancha a ver jugar a la calle Como mi viejo alentaba los tallarines, un caderno sin mi boca será tallar Entre banderas, corravinas y banderines, yo calzaba los botines de cup de mi corazón Contra si y nada, junto con todo el estado, un caderno para el taller, siempre quiero una canción Pero fue el día de la noche a la mañana, con mi viejo nos mudamos de esconderos a la cancha Me fui a vivir para el TAC Córdoba y de golpe, mis amigos en la plaza de Fragueiro y Baigorril Y en el barrio cada vez que había partido se escuchaba el guitarrío junto al cifo a todo el tren Era el aliento de la hinchada de instituto y como era muy astuto, fui de la gloria también Y mi jugada de equipo de mis amores, yo que pase a mis sabores, a mi cuadro lo bajé Pide de blanco y de ros con mi bicicleta y me compré una camiseta de instituto hasta la muerte Y a poquito se creo que no voy a sacar A que lo coño cuando empieza a poner fuera la señorita de la sierra, la bienvenida Me tocó el banco pegado al de una gringuita pirata, la que bonita y que olía como flor Creo que era la tercera, llega lista como la primera vista, su mirada me cegó Y de begrano en la clase de geometría, en la tarde de aquel día, me hice hincha por amor Y desde entonces fui pirata con el alma, los muchachos de la cuadra desafiaba sin temor Como en celeste, suma del azul y blanco, los pinté todo mi banco con el color de mi amor Que este año no quede chica la cancha Pero le encanta no me dio ni como me alcanza, es el mundo amado y abrace si soy hincha y me alcanza Y yo quedé más solo y triste que un arquero sin pelota y sin potero gritando un go de norzai El ser del contravera yo me esconditido y en el medio del partido llena hincha de dolor Y fui de banfiel pero no dejé olvidado para ser del asallano que llevó en mi corazón Y de talata de las palmas fui decente, fui reunión en San Vicente de este banfiel que me alcanza Me enamoré de los colores de las flores, barrio parque con honores, en sus filas me contó Año más tarde me hice de universitario y como no soy otario y académico después El salón de Angrí, fue la Presidente Roja, Vista, Vista en la Barta, Estadifuola Y con chillas a la sin minucloridad de un molino, defensor escuro y milagos, infantiles y santos Chaza fui socio de los Andes de Chiguro y la Bíblica, el Berlín y la Atlántica Señor Me hibe para la ansia, ninguno me le crea, también alguien que me crea y a la gente no se dan Como yo siempre he sido un hombre de palabra Me encantó hacerte la barra juvenil de comercial A ver, ya me da fuerte tú una mañana A la tarde te darás y me albó hasta aquí Bueno, chao, las hallen